Readaptándome a la realidad de esta velocidad, porque vengo de haber estado varada en la provincia de Mendoza 7 meses. No, que lo puedo creer. Así que vengo del campo yo. No. No me importa si dura 3 horas. Nada, perfecto. Bueno, acá vas a salir, pero así, un para arriba. Literalmente. Café de todo este quilombo y estuve en medio de la naturaleza. Qué lindo. Armando proyectos musicales. Nosotros estamos todos re tranquilos acá. Si no sabes, si es una cosa, mira que me prende acá, yo que hay acá. Bueno, Vir, vamos a ver entonces. Ahora sí tenés que por tiempo meterle todo, porque es por tiempo. Preparada, lista. Ahora, ¿qué número tiene la bola negra de pool, la última que debe invocarse para ganar el juego? ¿Cero u ocho? Ocho. Bien. ¿Cómo se llama la generala cuando el jugador saca cuatro dados iguales y uno distinto? ¿Póker o blackjack? Póker. Bien. ¿En cuántas cuadrículas está dividido el tablero de ajedrez? ¿49 o 64? 64. Correcto. ¿Cómo se llama el juego electrónico con forma circular dividido en cuatro teclas de diferentes colores? Simon. Eso. ¿Cómo se llama los juegos de cartas en los que participa un solo jugador? Solitario. Eso. Eso. ¿Qué significa la sigla del popular juego de mesa llamado Tech? ¿Táctica y estrategia de la guerra? Táctica y estrategia. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se llamaba el programa inspirado en un juego de mesa que condujo Emilio Miriquito a Aragón en la década del 90 por la pantalla del 3, el juego de la Oca o el estanciero? El juego de la Oca. Correcto. Pero pichín. ¿Cómo se llama el videojuego en el cual van cayendo empresas? Muy bien. ¿Cuántos años de su lanzamiento festejó el célebre videojuego Pac-Man? 40. Pasó el mes de mayo. Muy bien. ¿Qué famoso cantante catalán canta la canción Juegos y Juguetes? ¿Diango o Serrat? Serrat. Muy bien. Claro que sí. Excelente. Perfecto. Ya se ganó los 10 segundos. Hizo bien. Hizo bien Mendoza. Muy bien, La Paz, viniste así. Hizo así. Como tuvo puntaje perfecto, pero ya sabemos que se gana los 10 segundos. Sabemos que alguien más...